Yo soy Stevie Wonder. Nosotros platicamos del tema, pero ahora sí ya es oficial, o sea, débito, crédito, con todas. Dice Germax, yo ya vinculé mi tarjeta de iBank con Apple Pay y pues sigue tan confiable como siempre. En lugares que ser tan contactless, obvi. Ese es el otro tema, ¿no? Que siempre está pendiente con Apple Pay y con cualquier mecanismo de sin pago. Y dice José Luis, yo ya usé Apple Pay con Banregio y HSBC y bien, ¿eh? Yo no tengo Apple Pay porque no uso iPhone y creo que ninguno de aquí, ¿verdad? Tomás, Juan. Tomás, Juan. Super, Juan. Sí, Juan. Juan es super. Juan. Juan, dije. Super, Juan. Super, Juan. Les hizo un video tal cual que agarra el celular con Apple Pay, su iPhone. No me acuerdo qué era, su tarjeta, qué era su tarjeta. iPhone 4. Era un iPhone 4 y una del Oxxo. Era un Banamex, ¿no? No, no sé. Pero bueno, hace unos meses con la llegada oficial de Apple Pay que Super, Juan agarra la cámara y que se va al 7 a pagar y grabó todo el proceso para que ustedes vean que la neta es muy, muy sencillo. También en aquel entonces lo platicamos con Rodrigo. Pero sí es cierto que algo le hace falta a Apple Pay, que ya le lleva de gane a muchos otros porque ya está aquí en México. Ándale, mira, ahí está. Mira, mi Juan, ¿dónde lo vamos a invitar? Mira, ahí se le ven los números de la tarjeta. No, espérate, Juan. Ahorita lo ponemos, ahorita lo ponemos. Bueno, este... Ajá, si algo les lleva ya de gane a un montón más, pero si algo le hacía falta es más compatibilidad. Entonces, hay un montón de comentarios de estos de... Pues la neta, yo me acabo de enterar, o yo me enteré hace unos días y ya la vinculé y está bien fácil de usar. Pues eso yo lo sé por Juan, pero no lo sé de cierto. ¿Necesita mi Juan? Ahí está. Ah, mira, si era así. Pagando, el refresco y el surprise. Ahí está nada más acerca de la terminada. Hasta le sacudió, ¿eh? Para que le haga caso. ¿Viste que hizo el muñequeo, mi Juan? Mira, mi Juan no había caminado. No había caminado ese día, Juan, ¿ya viste? A ver, lo déjame otra vez. Ay, te lo regreso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué era. Mira, Juan. ¿Qué hace, Juan? Camínale. Noventa y un. Sí, es en Ciudad de México. No lleva nada. A lo mejor se acaba de despertar, ¿no? Era temprano. No creo. No creo. Eran como, lo grabó como a las nueve de la noche. Es broma, ¿no? Es broma, es broma. Y fíjate que, o sea, con tanta, con las instrucciones tan sencillas, este es el por qué Apple Pay le lleva tan de calle a cosas como Cody, ¿no? ¿O por qué Cody va tan atrás en pago sin contacto? ¿Qué está diciendo? A ver, léele los labios. Ahorita va, mira, va a apagar con el reloj, con el Casio que trae. Ándale, el pobre chavo no sabía ni qué. Dice por qué le está pegando con el teléfono en la terminal. Y como dato es una terminal de esas que están en la mayoría de los lados. Mira, su tía. ¿Cómo la camarra de Sean? Qué barro, sí deja. Qué presumido, ¿eh? Se la puso a propósito ese día. Fíjate que dice Visa que 55% de todas las terminales de punto de venta en todo el país son compatibles con... Exacto. Justo era lo que decía. Esa terminal la ves en todos lados. Dice... Ya vino, Sean. Ahí está. Que le estás levantando falsos, dice. Te queremos, Sean. No, no, no. Te estoy chuleando. Fantástico. Mira, dice Juan, ¿todavía existe Kodi? Hasta la fecha no he visto algún lugar en donde se pueda pagar. Pues sí, todavía existe. Y se supone que sí. ¿Sabes dónde se puede pagar? El otro día que fui a comprar unos cómics a la tienda de los Tecolotitos. ¿Tienes compras cómics? A la tienda de los Tecolotitos. Ahí... Bueno, pues en la tienda de los Tecolotitos venden cómics. No lo voy a... Ese no es el punto. Y en las cajas donde cobran, ya tienen su letrerito que puedes pagar con Kodi. Y yo dije, mira... No, qué bueno. Pagando con Kodi, pues trae un billete de 50 o de 100 pesos y vámonos. Yo recuerdo que también tenían el mismo letrero... Bueno, un letrero similar en Chedraui. Y... En Chedraui ni sabían cómo se usaba. Pero es que es eso. O sea, tienen el letrero, pero no hay capacitación. Así como también con Apple Pay, ¿eh? Porque, o sea, ahora que, por ejemplo, publicamos esto, tenemos ahí un montón de anécdotas de gente que dice... No, pues la neta llegué al Seven a explicarle cómo funcionaba el cartero. Es que... Y ya con eso. Kodi ya lo andan anunciando en la radio. No, pues Gonzalo. Lo están anunciando en la tele como el de ese año y medio. Mira, dice... Papelería Mauri. En mi negocio uso la terminal de Mercado Pago y el sector... Eso me sonó comercial. Papelería Mauri. Eso es así. Y es papelería Maru. No, Mauri. Pero bueno. Pero es con tarjeta y ya. También se puede pagar la gasolina. Yo he intentado pagar gasolinas con la tarjeta de Mercado Pago y cuando llego a la terminal le digo, oye, ¿aceptas pago con el teléfono? No, todavía no podemos. Sí, digo, de seguro ni saben ustedes, muchachos. Sí me da mucha pena. Sí. Pero pues ya qué hago. Pero no te da pena decirle como, mira, se hace así y entrarle como papá regañona a decirle... Me da pena como explicarle para que al final me diga, ay, no te quiero entender y mejor págame porque hay otros autos. Porque se pone muy incómodo. Ay, porque se hace muy lento también. Te cuento algo hablando de un tema que ya no tiene nada que ver, pero es experiencia de primer mundo. A ver. La semana pasada fui a, pues sí lo voy a decir porque es el de, fui a Sam's Club e intenté aplicar el nuevo servicio que tienen, el Click and Go, que les explico rápidamente, Scan and Go se llama, que lo único que trata es que activas Scan and Go, te dicen, no, pues así como dice aquí, te dice, hay tanto Sam cerca de tu ciudad, llegas. Y tú ves un producto, dices, pues no sé, veo un control de Xbox, tú te metes y lo escaneas el código y te aparece en la app, ah, un control de Xbox y vale mil quinientos pesos. Lo agregas al carrito, lo sigues, o sea, tú agregas todo tu carrito físico y virtual en la app. Pero vas y te reconoce y te da el mismo precio de la tienda. Al final le pones finalizar pedido y te dice, ok, vas a pagar con tu tarjeta, sí, pagas con tu tarjeta, todo el del app, todo dentro de la tienda y te muestra un código QR y dice, salte de las cajas y en la última persona que te atiende que checa el ticket muestra el código QR y había y ese día había como diez personas haciendo fila en el Sam's. Entonces yo me fui y me di cuenta que estaban todas las cajas y hay una caja vacía que dice Scan and Go, que es para que te salgas. Y yo me salí con mi carrito y con el celular. Llegué, llegué con la última persona, le enseñé el QR, me lo checó y me dijo, aquí está tu ticket desglosado, es una maldita maravilla. No tiene nada que ver con el tema, pero me encantó el momento para mencionarlo. Está increíble porque es porque es sin contacto y eso está bien chido, ya no tienes que andar leyendo como con un montón de gente. Y te ahorra las filas también. Eso está bien bueno, la neta, pero si las filas fueran cortas, a mí me daría flojera estar haciendo. No, yo tampoco. Bueno, depende también. Depende también, por ejemplo. QR, estar leyéndolos. Depende también, sí, sí, si vas nada más a comprar tres, cuatro productos, es práctico. Si vas de ADD, pero tampoco creo que sea tan complicado, Steve. ¿Y te revisaron el contenido de tu carrito? Sí, ¿no? O sea, sí checaron que todo esto. Es que nomás compré dos cosas también, pero fue así, mentira, vámonos. Ay, pero como son, seguro sí te revisan el carrito. No, pues claro, pues es su chamba. Por eso preguntaba, pero son dos contratos nada más, así. Y sí es cierto, es que luego las filas de ese lugar luego son eternas porque, porque si hay gente que hace su despensa para cinco meses ahí. Sí, sí, sí. Sí, como para un apocalipsis mañana y como para su búnker, ¿no? Yo nací de ella nomás venía para unas suavicremas. Sí, eso, eso tiene razón para lugares como Sam's Club que se ponen así de pesados. Oye, ¿y eso para buen fin? Ah, no, pues debe ser un caos, pero es que al final debe funcionar igual. Pues sí, ¿no? O sea, al final el caos va a seguir porque, porque te ahorra las filas de la caja, pero te vas a topar las filas para salir. Exacto. Pero, pero bueno, si vas a cajas, te vas a tocar fila de cajas y fila para salir. O sea, te estás ahorrando ya una fila. Ya es un proceso. No, porque. O sea, son dos filas contra una. Pero hay una fila para que te leen tu código antes de salir, ¿no? Es esa que dice Martín. Por eso la del ticket. Por eso. Son dos. Toñito, por favor, le explicas. O sea, son dos filas en el. La fila de las salidas. La fila de las salidas. Ajá. Son dos filas también en el QR. No, porque el QR no, no pasas por cajas. Pasas por, por una zona de cajas que está libre. Esa es mi pregunta. Ajá. Que si, cuando te leen el código QR, o sea, cuando tú fuiste, pues eras el único, ¿no? Y. Cuando ven el código QR, yo estoy a un centímetro de la salida. Es el que te revisa el, el código. En cajas, en cajas no hay como, como un lector de QR. No, 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 no. No, el lector de QR es el que ellos usan para leer el ticket. Es el mismo lector. Ah, yo he entendido mal, entonces. O sea, o sea, técnicamente, tú en el momento que entras a Sam's, tú solamente tienes contacto con esa persona de la salida. O sea, no tienes contacto con nadie más. Para tiempos de pandemia está bien chido. No, es una maravilla. Y pandemia y para practicidad es una maravilla. O sea, a mí me gustó mucho y ya van a haber otras tiendas que se quieran modernizar. Y es que como ya está pagado, y pagas con tarjeta, no es necesario que traigas efectivo. Pim, pam, pum. Chulada. Ahí como dice en el chat, dice que como la tienda física de Amazon, algo similar, algo así, de Amazon Go. Pues, ajá, el concepto es similar. La diferencia es que ahí no tienes que pagar directamente. Ahí te cobra, ahí te cobra ella la malagueña. Sales y ya te cobro. Pero sí, te ahorras. O sea, te ahorras un paso, pero en realidad te ahorras la fila y otra vez el chequeo y otra vez sacas la tarjeta, mete el NIP. Déjate de eso. ¿Sabes qué es lo más práctico? El saca tus cosas, ponlas en la banda, para que vuelvas a meterlas. Ya con eso, está súper. Bueno, 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 pero eso no aplica en Sam's, ¿no? Perdón, porque ya estamos hablando de eso. Eso no aplica porque al final todo lo del carrito, el de pim, 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 pim y todo. Pero al final sigue siendo el mismo proceso. Agarra el producto, lo escaneo, agarra tal, lo escaneo, sigue siendo el mismo producto. Apple Pay y Google Pay, cuando lleguen todos los Pay, van a matar ese sistema, ¿no? Pero de aquí a que llegamos a eso y no tenemos como compatibilidad. ¿Cuál sistema van a matar, Steve? Pues sí, o sea. ¿Tú crees? Porque es para pagar nada más. Apple Pay, Google Pay, Google Pay, todo eso. Y se puede ahorrar también el contacto, vaya. Y utilice Apple Pay para toda su vida. O sea, no nada es para ir al sur, para ir a todos lados. Pero no va a seguir aplicando mientras no haya terminales en todos los lugares a los que vas. Claro, claro. Digo, de aquí a entonces, yo creo que este está bueno. Pero cuando lleguemos al momento en el que los pagos con TAC les sean universales, creo que este tipo de mecanismos que son de cada tienda, porque son implementados por cada tienda, no son protocolos muy grandes ni estándares universales para todo el segmento, ¿sabes? Pues van a ser los primeros en desaparecer. Yo creo que esto es una muy buena solución. No, no lo creo, no, no lo creo. Yo lo veo como otra alternativa de pago. O sea, porque al final, pues sí, no le veo, yo siento que son dos complementos totalmente diferentes. ¿Cómo nos enganchamos con un tema que no nos teníamos que enganchar? Sí, porque al final, o sea, porque al final nada más la app es sáltate de las cajas y eso es un beneficio muy grande. El otro es sigue el proceso de las cajas, pero paga con tu smartphone. O sea, sigues teniendo un proceso viejo con uno moderno. Mira, la alternativa va a ser pues que llegue, porque por ejemplo también están estas tiendas que es lo que menciono, donde tú ya haces tu súper, donde tú checas y todo y pagas. Pues sigue siendo como un híbrido de las dos, porque al final tienes que volver a escanear todo y aunque pagues con el teléfono, pues es como. Walmart tiene uno así, ¿no? O chedra. Ajá, Walmart y Bodega Horrera creo tienen ese autoservicio tal cual. Ajá, sí, las cajas de tu vas y tú te salen así. Cajas de autoservicio, ¿no? Tú escaneas, tú pagas, te dan tu cambio, te dan tu ticket y tú te das tus cinco pesitos.